Salmo número 35 Oración de un inocente, acusado y perseguido Pelea Señor contra los que me atacan, Guerrea contra los que me hacen guerra, Empuña el escudo y la adarga, Levántate y ven en mi auxilio, Día mi alma, yo soy tu victoria, Y yo me alegraré con el Señor gozando de su victoria, Todo mi ser proclamará, Señor, ¿Quién como tú, que defiendes al débil del poderoso, Al pobre y humilde del explotador? Se presentaban testigos violentos, Me acusaban de cosas que ni sabía, Me pagaban mal por bien, dejándome desamparado, Yo en cambio, cuando estaban enfermos, Me bebía de saco, Me mortificaba con ayunos, Y desde dentro repetía mi oración, Como por un amigo o por un hermano, Andaba triste, cabizbajo y sombrío, Como quien llora a su madre, Pero cuando yo tropecé, se alegraron, Se juntaron contra mí, Y me golpearon por sorpresa, Me laceraban sin cesar, Cruelmente se burlaban de mí, Rechinando los dientes de odio, Señor, ¿Cuándo vas a mirarlo? Defiende mi vida de los que rugen, Mi único bien de los leones, Y te trae gracias en la gran asamblea, Te alabaré entre la multitud del pueblo, Que no canten victoria a mis enemigos traidores, Que no hagan guiños a mi costa, Los que me odian sin razón, Señor, Tú lo has visto, no te calles, Señor, no te quedes a distancia, Despierta, levántate, Dios mío, Señor mío, defiende mi causa, Que canten y se alegren, De los que desean mi victoria, Que repitan siempre, Grandes del Señor, Los que desean la paz a tu siervo, Mi lengua anunciará tu justicia, Todos los días te alabará.